¿Qué es el gobernador? Ya tiene usted los datos, aunque no ha pasado ni siquiera una jornada desde que ocurrió este crimen que marca una tesión después en la vida política en el Estado de Jalisco. El asesinato de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz no tiene antecedentes ni puntos de comparación. En la historia del Estado de Jalisco tenemos que remitirnos hasta el siglo XIX, cuando las condiciones eran muy, muy diferentes. Con la muerte de quien fuera en ese momento gobernador jalisciense Ramón Corona. En pleno siglo XXI, año 2020, el asesinato de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz está directamente relacionado con la actividad del crimen organizado. Y aquí es donde conviene, respetando la tragedia y el dolor de la familia y los amigos, hacer un espacio para pensar hacia dónde nos dirigimos. Y le voy a decir por qué. El asesinato de un personaje como Jorge Aristóteles Sandoval, que lo mismo podría ocurrirle a cualquiera de los exgobernadores de Jalisco, que aún tenemos vivos, marca un punto de quiebre entre lo que debiera ser la aplicación de la justicia, el fin de la impunidad y la corrupción y lo que nos está sucediendo. La muerte del exgobernador, no importa su obra, no importa del origen partidista, no importan sus ideas políticas, sino el hecho de la privación de su vida de manera violenta, nos hace subir un peldaño en la oleada de violencia. Jalisco, un estado de homicidios, feminicidios, desaparecidos y de más abanico de delitos del Fuero Común y Federal, alcanza un nivel todavía más extremo en el ámbito de la violencia. Porque déjeme decirle, y este dato vale para todos los ciudadanos. Era un hombre que contaba con el apoyo del Estado, guardaespaldas, vehículos blindados, pero también con la amenaza permanente contra él y los suyos. Como muchos actores lo han dicho el día de hoy, sí duele la muerte de una persona a la que conocimos y quienes se dicen amigos y quienes son sus familiares, se duelen por la pérdida de la vida de quien estaba cerca de ellos. Pero para el ciudadano común, la muerte de Aristóteles Sandoval es una señal clarísima de la debilidad crónica que está sufriendo el Estado y del avance que parece imparable de quienes hacen de la ilegalidad un modo de vida. Es una expresión más de la profunda crisis en la que hemos caído y es también un llamado de atención para que dejemos de seguir ese camino. A partir de este momento, lo que sigue es ver si podemos detener y luego revertir esta tendencia que lamentablemente amenaza en la base más profunda a la sociedad en la que vivimos. Y el mensaje es ahora para los jaliscienses y por extensión para los mexicanos. Gracias. 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 Gracias.